bienvenidos sean todos ustedes al informativo el cambios con la gente donde conoceremos las noticias positivas del municipio de puerto tejada iniciemos por tejadeños celebran y conmemoran el día de la afrocolombianidad en puerto tejada se está conmemorando el día de la afrocolombianidad pues los portejadeños y las diferentes instituciones también la administración municipal han organizado un evento muy muy significativo para la comunidad de puerto tejada hay gastronomía también artesanías y pues estamos aquí transmitiéndoles y mostrándoles un poco sobre cómo se vive el día de la afrocolombianidad aquí en el municipio de puerto tejada los estudiantes del municipio de puerto tejada contarán con transporte escolar la alcaldía de puerto puerto tejada cauca en cabeza del alcalde dagoberto domínguez caicedo y la secretaria de educación a cargo de maritza mulato informa a toda la comunidad portejadeña que ya se logró la contratación del servicio de transporte escolar la cual favorece a los jóvenes de las diferentes instituciones educativas del municipio este servicio beneficia a 357 niños niñas y adolescentes a través de siete rutas que se encuentran habilitadas noticias positivas que ayudan al crecimiento y desarrollo del mismo no te quedes atrás y paga la mitad del peaje de villarrica la secretaría de tránsito y movilidad de puerto tejada en cabeza del alcalde dagoberto domínguez caicedo invita a toda la comunidad portejadeña a hacer los trámites necesarios para ahorrar y contar con el beneficio de pagar menos en la tarifa del peaje primero vivir en puerto tejada segundo contar con un vehículo que esté a nombre de quien va a realizar la solicitud tercero pertenecer al censo del mismo municipio el cual puede realizar en la página web de la alcaldía de puerto tejada en la casilla de tránsito y movilidad 4 una vez cumplas con los anteriores puntos debes presentar algunos documentos como papeles del vehículo impuestos una foto certificado de residencia por parte de la secretaría de gobierno diligenciar un formulario y realizar una consignación de 22 mil 200 pesos a la empresa encargada que otorga los beneficios diferenciales para revisión documental e instalación de la identificación electrónica para mayor información acércate a la oficina de la secretaría de tránsito y movilidad porque el cambio es con la gente ojo con esta noticia atentos para que conozcan los servicios que ofrece el sisben los requisitos para el censo son fotocopio de los documentos de identidad recuerda que para mayores de edad de la cédula de ciudadanía para mayores de siete años en la tarjeta identidad y para menores de siete años del registro civil con dirección barrio teléfono las puertas están abiertas a partir de las ocho de la mañana gracias a todos ustedes por conectarse en semana tras semana conociendo las noticias positivas del municipio de puerto tejada en este informativo nos vemos la próxima semana